Oye, Vitorio, algo que me llama mucho la atención es esto que acabamos de ver en este momento. Chéquese bien esto. ¿Cómo es posible que todavía que andas en campaña, Víctor, salga este tipo de notas que creo que de veras la gente no entiende? El presidente de la república va a llevar hasta la constitución que la ayuda social sembrando vida, la ayuda social, ¿sabe qué es sembrando vida? Reforestar el país. Toda la deforestación que se llevaron los anteriores sexenios hoy se está llevando a cabo constantemente. Por lo tanto, se está volviendo a tener un clima diferente en este país. Se está dando trabajo a mucha gente en todas esas partes donde nunca se aparecieron esos de sálveme del tren. Esos ecologistas nunca aparecieron. Pues ahora resulta que Xochitl Galvez, el partido de Acción Nacional, ¿no van a querer, Víctor, subirse al tren de reforestar a este país, Víctor? Son tan brutos, déjame decir la palabra. Si aquel ayer dijo que rateros, que no iba a querer rateros, huevones, ¿y qué más, Víctor? Ni pentontos. Ni pentontos. Y ahí los tenía a su alrededor, Víctor. Déjame tú el favor. Ahí tenía todo. Estaba rodeada de todo su equipo y todos se voltearon a ver, Carlos, como si estuviera pasándoles la lista, Carlos. Pues sí, este, se vio como una vil ingrata, Víctor. O sea, les tiroteó el rancho a los que tenía ahí. Sí, sí, sí. Mira, tanto con López Dóriga como ahora que estuvo en el Ángel de la Independencia, creo que es necesario que los asesores que quienes la están induciendo a todo esto ya le pongan un alto porque es muy ocurrente, es muy, muy tonta. Pero en diferentes foros sí han manifestado, tanto el Partido Acción Nacional como ella, que van a quitar todos los programas sociales implementados por el presidente de la República. Van a querer quitar las mañaneras porque ellos no pueden ver a las mañaneras. Y fíjate cómo han venido, sobre todo Xochitl, ha venido retomando muchas de las estrategias que tuvo Andrés Manuel López para llegar a la presidencia, como lo de Andrés Manuel lo conocían como el gobernador, el candidato de la Esperanza Morena, la Esperanza de México y demás. Y lo retoma ahora Xochitl Gálvez de manera cínica y descarada. Y por otro lado, antes de llegar Andrés Manuel decía que él iba a llegar a abrir las puertas de los pinos para que la gente pudiera tener acceso a todo lo que había al interior. Bueno, pues ahora retoma eso mismo Xochitl Gálvez y dice que si ella queda de presidente, que toco madera, lo primero que va a hacer es llegar a abrir las puertas de Palacio, que lo va a sacar de ahí. Es la misma estrategia de Vicente Fox, no más que ahora con Botarga y con algunos kilos de máscaros. Vamos a ver ahorita qué pues que dijo la diputada del PAN. Y ahorita vemos a Xochitl Gálvez. Vamos a darle play. Señalaron que buscarán incluir en el texto constitucional el programa Sembrando Vida. Bien, pues la postura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, al no tener claridad de esos buenos resultados que el presidente ha estado insistiendo y del desvío de recursos probado que han hecho y que no han podido ni aclarar ni justificar desde 2019, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional no acompañará esta reforma. No la va a solapar por todo lo que han estado haciendo con estos recursos millonarios. Y no vamos a permitir que este programa que ha tenido un uso discrecional, indiscriminado y oscuro durante los tres primeros años revisados porque no hemos podido ya acceder a más números porque la Auditoría Superior de la Federación decidió, como siempre, hacerse omiso y no practicar auditorías forenses. Entonces, a un ente fiscalizado, como lo ha hecho en otros programas, y levantar la vista de todos, la aplicación de estos recursos millonarios. Porque no, además, no hemos podido comprobar fehacientemente su éxito, por lo cual, además, hemos constatado con información que nosotros hemos ido investigando que los campesinos no están siendo realmente beneficiados y los resultados del programa, pues no son los que afirma el gobierno federal. Lo cual también será explicado ampliamente por mi compañero Gabriel Cuadri. Perdón, ya escucharon ustedes, aquí es la diputada del PAN. No da cifra, no da dato, no comprueba nada. Así es. Todo lo dice al aire, dice que es un desvío de recursos. ¿Dónde está la denuncia? ¿Dónde está lo que dice? Dice que hay un uso discrecional y oscuro que muestre los datos. Luego se quita, se lava las manos diciendo que ya la auditoría no la deja entrar ahí. No, vaya al campo. Vaya a ver si de veras están sembrando. Vaya a ver cómo están los campesinos. Levante un censo. O sea, traiga evidencias. No, hablar a lo tonto. Víctor, les va a ir como en aquella ocasión que se negaron pasar a la Constitución, Víctor. Víctor, la ayuda a la gente de mayor edad, de más de 65, 68 y más que era primero. No bajó a 65. Se vieron tan mal que en la Cámara de Senadores no les quedó de otra y aplaudirle. Ahí estaba Xochitl Galvez en contra de su voluntad, porque las de diputados se pusieron en contra. Y eran senadores, vieron la arrastrada que se les dio en los medios de comunicación. Que el PRI no fue tonto. El PRI sí levantó la mano y dijo que sí, sabiendo que él iba a tener un costo social muy grande meterse con los adultos mayores. Así ellos se van a meter ahora. Pues se creen ecologistas, Víctor, y ahora resulta. Bueno, déjame te digo, Carlos, cómo esto que dice esta diputada confirma una cosa. Confirma el hecho de que la agenda política la sigue marcando el presidente de la República. Todavía el odio, el ánimo de animadversión que tienen contra el presidente es lo que los gobierna, Carlos. Inclusive es lo que ha venido sosteniendo a los partidos políticos de oposición. Porque si no estuviera Andrés Manuel López Obrador, esos partidos políticos prácticamente ya hubieran desaparecido. Muchos medios y periodistas ya no tendrían la posición ni el alcance que pudieran tener en este momento. Sin embargo, bueno, hoy se exhiben tal cual son. A ellos lo que lo que les interesa es que el presidente no lleve a nivel de la Constitución todos estos apoyos, todos estos derechos de apoyo social que ha venido, que ha venido recibiendo la gente, los estudiantes, los adultos mayores, muchísima gente que ha venido recibiendo estos recursos no quieren que lleguen a ser constitucionales porque saben que muy probablemente para el 2024 no tengan la cantidad suficiente de senadores o diputados como para poder detener la planadora que se les viene encima, Carlos. Se les afigura que llegan al poder en el 24, Víctor, y que ese dispendio de dinero que se haga constitucional, que no lo puedan quitar de la noche a la mañana, pero ellos piensan que van a llegar, bueno. Tan igual que la otra diputada. Pero vamos a escuchar a Xochitl Galvez y a López Dóriga, que le aplaude a la Xochitl Galvez, Víctor. Barbaroso saludo a Santi Rubens, Juan, a seguir orando por México. Dice, no tiene nada la botarga hueca, sin alma, está vacía, dice por ahí, Víctor. Vamos a escuchar, pues, dime, Víctor. Fíjate, Carlos, cómo la hace lucir. No, no, le echa porras, sabiendo que lo que tiene enfrente es una Fox, pero con cabello largo, Víctor. O sea, vamos a darle play, Víctor. Adelante. No se escucha. Va. Posible aventura y acabó en... ¿Por qué? Primero. Son de los que decían hace tres meses que no había oposición. Sí. ¿Por qué? Porque hace tres meses no había un liderazgo competitivo. Ni lo estuve diciendo. Tal cual. ¿Qué ocurrió? Que Xochitl, con su estilo, pero el presidente, con el suyo, se encargó de crear a quien yo he calificado la más formidable candidata presidencial desde los tiempos de Vicente Fox, que acabó con el prigobierno en Los Pinos. Se acabó. A ver, a ver, a ver, Víctor. Ahí es la primera. ¡Qué poca abuela! Pero la comparación está bien. ¡Ah, no! Definitivamente sí es... La compara con Vicente Fox. Es una muñeca de Vicente Fox. Y la mentira que dice... Sí, la compara con Vicente. Perfecto, señor Dóriga. La describió muy bien. Usted es igual que Vicente. Pero lo segundo... Que sacó al PRI, Víctor. Si lo metió más, Víctor. Exactamente. Luego se alió con ellos. No solo no lo sacó, sino lo empoderó. Diría alguien políticamente correcto. Vamos siguiendo dándole play a esto, Víctor. ¿Tú ahora, Xochitl? Sí. ¿Has creado? Una esperanza. Y no solo eso. Y lo que yo decía entonces, de que las elecciones del año que viene serían un día de campo para el presidente López Obrador, un trámite, hoy ya no aparece como un mero trámite, Xochitl. Pues sí, mi querido Joaquín. Muchas gracias a ti y a todo el auditorio por este espacio. Un espacio muy importante, donde podemos siempre hablar de muchos temas, pero hoy, pues está obligado de lo que pasó. Porque realmente, pues yo originalmente buscaba ser la candidata a la Ciudad de México. Y pues todo porque el presidente está acostumbrado a difamar. Al decir que yo quería quitar los programas sociales y al yo pedir mi derecho de réplica y al tener que acudir a los tribunales para obtenerlo, pues finalmente el presidente no me abrió la puerta del Palacio Nacional. Pero después me di cuenta que no se le abre a nadie, a las madres buscadoras. Ahí estaba Ceci, que tiene dos hijos desaparecidos. Están los médicos del COVID que no los quiso vacunar, a los médicos privados, como si el médico de una farmacia de estas que atienden, que cobran 30, 40 pesos, no mereciera tener una vacuna. Y protestaron los médicos, no lo recibió. Los alcaldes, las mujeres. Entonces, pues ahí fue el inicio de algo que yo dije, pues esta puerta se tiene que abrir de adentro hacia afuera. Pero nunca me imaginé que tantos mexicanos me abrieran su corazón y haber logrado un millón de firmas. Porque yo sí quisiera que no se quitara el mérito. Un millón de personas firmaron por mí para que yo fuera la que encabezara este Frente Amplio para México. Y sin estructura partidista. Sin estructura. Que eso es algo, otra vez. A ver, a ver, a ver, Vitorio, ¿cómo está eso? La encuesta de ellos iba a ser ayer domingo. Así es. Donde tres billones de participantes iban a estar ahí. Así es. Y la suspendieron porque declinó la señora Beatriz Paredes. Y dice que sin estructura partidista. Sin estructura partidista. Y luego el PAN. Y luego el PRI. Y luego el PRD, Víctor. Claro, no tiene una, tiene tres, Carlos. Tiene tres estructuras. Ahora eso que dice que a los médicos no los quiso vacunar el presidente. Digo, siguen con esa retórica tan barata y mentirosa. Digan algo que les crean. Digan algo que se pueda mejorar. No con eso. Pero mira, esto que dice aquí Vitorio. Que tiene que ver con eso. Y luego ya me das tu opinión. Sí. Que esta cosa nos está haciendo una mala jugada. Déjame, se lo pongo aquí otra vez. Permítame un segundo. Está volviendo a agarrar pila Vitorio. En un principio el PAN apoyaba a Santiago. Y eso es abierto. Y yo lo supe por parte de Marco Cortés. El PRI. Se le está poniendo pesado. Aquí déjame cierro algunos programas. Y apoyaba a Beatriz y a Enrique de la Madrid. Y el PRD apoyaba a Silvano y al doctor Macera. Así estaba. Y yo en la primera semana logré las 150 mil firmas. Porque los ciudadanos dijeron, queremos que sea Xochitl. Y bueno. Y no pagamos un peso. No hubo un solo espectacular. Joaquín. No hubo exceso de gastos. No hubo bardas. Me encontré un espectacular en Tlanepantla. Que me dijo el señor. Es mi casa. Yo lo puse. Me costó 1500 pesos la lona. Ya lo reporté mis gastos. Como una donación. Porque luego dicen. Es que quién sabe quién puso ese espectacular. A ver Vitorio. Te voy a mostrar aquí la vil mentira. ¿Te acuerdas que fuimos a Morelia? A principios del mes pasado. Al cumpleaños de Richard Daliar de Mexicano en Bélgica. ¿Cuántas bardas pintadas viste Víctor? En aquel lugar. Ahora que fuimos a favor de Xochitl Galvez. Infinidad Carlos. Infinidad. Creo que Michoacán estaba saturado con propaganda de esta señora Botarga. Y se veía que se había invertido una cantidad muy importante de dinero. Para poder llegar a tanto espacio. Carlos. Sin embargo. Déjame te digo rápidamente. Que para el proceso que ellos eligieron llevar a cabo. Donde sí se consideraba la encuesta. Que tenían que llevarse a cabo el día de ayer. Carlos. También tuvieron que gastar millonadas de pesos. Para poder llevarlo a cabo. A través de redes sociales. A través de apps. Especiales. Y todo. Lo que fueron boletas. Lo que fueron crayones. Todo el material que se preparó para una encuesta. Todo se tiró. Estamos hablando de millones de pesos. Nosotros nomás estuvimos en Morelia. Pero con eso pudimos darnos cuenta. Porque de regreso. También pudimos ver. Como todo Morelia. Estaba cooptado. Por la propaganda. De Xochitl Galvez. Ese tipo de propagandas fueron a parar Víctor. Hasta Ciudad Juárez. Querétaro. Guanajuato. Los Calientes. Digo porque me puse a investigar. Todas estas pintas que ven. Son de aquellos lados. Así que señora Xochitl Galvez. No nos mienta. Y luego todos los mítines que tenía con los. Machuchones. Y las fifís. En todos los lugares. Quién se los pagaba. Con la estructura del partido. Que se movía. Y todo. Pero mire. Escucha esta parte. Que también llama mucho la atención. De esta señora. Que no quiere tampoco. Darle a los adultos mayores. Esa luz de esperanza. Y a la gente de. 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 Sembrando vidas tampoco. Vamos a ver lo que dice aquí. Y pues el presidente. Que diga lo que diga. Pero aquí hay oposición hoy. Joaquín. Dime una cosa. El presidente anunció. Entre las reformas. Que va a presentar ahora. Que inicia. Esta legislatura. Es ampliar. Bajar la edad. A 65 años. De los. Para las becas de los adultos mayores. Y aumentarlas. Esto sería. Pues para el año que viene. Este. Yo la quiero discutir. Eh. Como senadora. Eso sí. Así estaba. La edad. Cuando él llegó. Era 65 años. Peña la bajó. De 68 a 65. Y él la subió a 68. Y ahora nos quiere vender. Que él la está bajando. No más bien. Él le negó esa posibilidad a muchos adultos mayores de recibirla. Se la dejaron nada más a los adultos mayores de 65 de los pueblos originarios. Exacto. Los pueblos indígenas. Yo quiero que ella sea de 60. Y ojalá fuera más alta. Joaquín. ¿Por qué? Porque ahí es a donde subió la pobreza extrema. Si te diste cuenta. Bajó. 5 millones. En ingresos. Por salario mínimo. Por las remesas. Y por la pensión. Ahí hay un acierto. Pero en las comunidades indígenas. De muy alta marginación. Hay demasiada pobreza. Entonces yo ahí creo. Para que te des una idea. Estoy buscando ya cuál es el dato actualizado. Pero cuando yo fui funcionaria. La esperanza de vida en Huachochia era de 58 años. Mientras que la esperanza de vida en Garza García en Nuevo León era de 75. ¿Sí? La diferencia de 17 años entre pueblos indígenas. Entonces yo lo que quiero y quisiera plantear es que en los municipios de muy alta marginación. Baje a 60 años. Torrio miente con todos sus dientes. Dice que Enrique Peña Nieto la tenía en 65 años. Así es. Nada más que hay una. No es cierto. Espérate. La tenía en 65. La bajó de 70 a 65. Pero el no es cierto. Viene en que no era constitucional. Y que solo se lo daban unos cuantos. ¿Y a quiénes se los daban, Víctor? A los que cumplían los requisitos de ser adoctrinados por ellos. Si usted no iba al Seguro Popular. Si usted no iba a las pláticas mensuales que daban ellos. Le ponían falta. Al tener una falta. Al tener una falta. Le quitaban la beca de su hijo. Si tenía beca porque había pocas. Y porque había pocas ayudas a adultos mayores. Por lo tanto, la mayoría de los adultos mayores no tenían esa prestación. Porque había que cumplir muchos requisitos que no podían dar ellos. Aparte, no existía la información requerida como el día de hoy, Víctor. Que hasta los mismos fifís, que hasta los mismos opositores, Víctor, tienen su tarjeta del bienestar para ir a cobrar. Así que no nos salga. Andrés Manuel López Obrador lo hizo universal para todos los de 65 y más. Lo hizo constitucional, que es muy diferente. Es un revuelo gigante entre los adultos mayores hoy en día. Con Peña Nieto, yo no conocía a uno, Víctor, a uno que le dieran esa ayuda social. Así que señora, no nos venga a querer mentir de esa manera. Y así quiere ser presidenta, está sinvergüenza, Víctor, parecida a Fox. Pero se vuelve a montar en una de las estrategias fundamentales del presidente López Obrador. Porque ahora le dice a López Dóriga que ella inclusive estaría dispuesta a llevarlo a los 60 años. Ya el presidente se había manifestado en una mañanera que a él le gustaría que antes de irse, poder bajarlo a los 60 años. Ahora ella se monta también en esa mula y empieza a querer ganar adeptos por esa supuesta estrategia. Pero no traen absolutamente nada nuevo. Lo que pretenden es acabar con todo lo que pudo haber hecho el presidente. Como lo dijo Lili Tellez, si yo llego a ser presidente de la República, yo quito Tren Maya, yo quito Dos Bocas, yo quito todo lo que había hecho el presidente, ya lo iba a quitar. Pues esta no canta mal las rancheras, esta va para allá. Porque quien está pagando, quien le está financiando toda su aventura, son los machuchones, los que quieren volver a tener sus privilegios, los que quieren volver a dejar de pagar impuestos. Todos aquellos que tienen intereses metidos en la política, Carlos. Y no son la política, en la economía, en las finanzas, en obras públicas y demás. Pero ella representa lo más rancio y lo más corrupto que puede haber en un país que fue gobernado por unos pocos adinerados, Carlos. Dice Bax Flores, manda otra aportación. Muchas gracias, Bax, por tus aportaciones tan grandes que al igual lo haces con Noroña. He visto constantemente. Carlos Federico, espero conocerlos muy pronto. Me gusta su comunicación. Tomamos unas chelas en los dínamos de la Ciudad de México y a celebrar por Noroña, capital más flores. Pongo más falta que nos manden la invitación, canijo. Y con gusto te vamos a acompañar por esos lados, transformador. Se te agradece mucho tus apoyos que haces en todas las redes sociales, porque en todas está. Y bien dicho, Vitorio. Bien dicho, Vitorio, por esta gente que se quiere trepar. Aparte, no hay que olvidar que el señor Vicente Fox Quesada, porque es la emulación, Víctor, estamos viendo, está emulando a Vicente Fox, aquí Xochitl Galvez, prometió, como decía él, sacar a las víboras prietas, alimañas, y no, víboras, alimañas y tepocatas, alimañas y víboras prietas, decía. Es correcto. Hasta discriminador me salió ahí el señor Vicente Fox. Nomás le gustaron las prietas, las víboras prietas. No le gustaron las güeras ni las medias güeras. Es idéntico el papel que estamos viviendo. Y difamando a los animales, porque jamás se llegaron a... Vitorio. Sí. Pues es que el burro andaba hablando de orejas por allí, Vitorio, no se te olvide. Es correcto. Que es Chentito Fox. No se te olvide. No se te olvide. Gracias.